Hola a todos, soy el Padre Jesús Alonso y hoy les compartiré un poco acerca de la tradición de los Reyes Magos. Dicha tradición tiene su origen en la Sagrada Escritura, particularmente en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 1, versículo 9 y 10. Vamos a escucharlo atentamente. La Sagrada Escritura dice, Nacido Jesús en Belén, de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Vemos, pues, que los magos de oriente ofrecen tres dones, tres regalos, con un significado muy peculiar. El oro, expresando la realeza del niño que nace en Belén. El incienso, símbolo de la divinidad, es hijo de Dios. Y la mirra, símbolo y expresión de su humanidad. Estos mismos reyes de oriente, magos de oriente, siguen ofreciendo regalos a todos los niños y niñas que gozosos esperan cada seis de enero un presente. Niños que particularmente con una pequeña cartilla manifiestan su desear, su querer, lo que quieren, lo que buscan. Y una cartilla que colocan ya sea debajo de un árbol navideño, en un zapatillo o en un colorido globo. Es interesante ver también que este día importante para nuestra fe es conocido como la epifanía. La epifanía es esa manifestación, esa revelación de Dios para todos los hombres de la tierra. Cabe decir una cosa, los reyes magos no solamente llevaron regalos al niño Dios, sino que recibieron un gran regalo, ser testigos del nacimiento del Hijo de Dios. Lo que generó en ellos una gran alegría. Alegría que todos los niños y niñas tienen ese seis de enero por la mañana, cuando gustosos se levantan a las primeras horas del día para ver cuáles fueron esos pequeños presentes, esos grandiosos regalos que recibieron. Alegría que todos nosotros como cristianos también debemos de tener y sentir en estas fechas, en donde vivimos y recordamos el nacimiento del Hijo de Dios. Alegría que debe de permanecer en nuestros corazones durante todo el tiempo de nuestra vida, sabiendo que tenemos a un Dios encarnado que camina con nosotros, que ríe con nosotros, que llora con nosotros, que espera con nosotros. De antemano, de parte de su servidor y de Radio Cristo Rey, les deseamos a todos ustedes, pueblo de Dios, una feliz Navidad y un excelente año. Que Dios los bendiga y que nuestra Madre, la Virgen Santísima de la Luz, los proteja siempre e interceda por todos nosotros. Amén.